Carnaval, carnaval Creíste que yo me iba a tirar a un rincón a dar gritos por ti Creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí Te iba a llorar toda la noche, no gritan a madrugar ¿Y cómo voy a llorar si desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval? Carnaval, no paren los cambores, mi vida es un carnaval Estoy llena de amores y no paro de gozar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Creíste que yo me iba a caer y no iba otra vez a levantar Creíste el rey, el dueño total, que sin fin me iba a derrumbar Te iba a llorar toda la noche, no gritan a madrugar ¿Y cómo voy a llorar si desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval? Carnaval, no paren los cambores, mi vida es un carnaval Estoy llena de amores y no paro de gozar Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Que se ponen boca a boca, a perder nada vas a perder el otro, a perder la ropa Everybody stop out, todo el mundo se va a check it out Todo el mundo activado, por el corazón acelerado Y no se para el show, in the flow, es calor, contigo voy a entrar en shock Porque a la gente no te quiero yo Desde el día en que te fuiste, estoy en carnaval Ay, desde que te perdiste, estoy en carnaval Ay, gozando por los dos, estoy en carnaval No sé tú, pero yo, estoy en carnaval Sabiste que iba a llorar, estoy en carnaval Y tú viste que al final, estoy en carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Que la conga va a empezar Dale conguera, dale conguera, dale conguera Carnaval, dale conguera, dale conguera Conguera, dale conguera, hey, hey, hey Carnaval